Bienvenidos camaradas, el día de hoy les tengo una lista de consejos para lograr 100 días en dificultad de pesadilla de manera fácil. Aunque estos consejos son enfocados al logro de 100 días, también son útiles en partidas regulares y de pesadilla. Solamente que estos consejos se enfocan en beneficios a largo plazo. Consejo número 1. No te preocupes por el nivel de amenaza. El consejo de ver mi video de amenaza en pesadilla para más detalles, link en la descripción. Pero, en resumen, tener una cantidad de 15 amenazas o de 50 da la misma cantidad de zombies. Y una vez tengas 8 sobrevivientes y vivas en una base grande, va a ser casi imposible mantener una amenaza menor a 15. Por lo que es mejor prepararte para los asesores dando armas pesadas a tus sobrevivientes y reforzando tu base. Obviamente, evita tener altos niveles de amenaza cuando tengas pocos sobrevivientes. Consejo número 2. Usa instalaciones de la gala roja. Las instalaciones de la gala roja, como los dormitorios, el taller y el dormitorio de oficiales, no se dan de gran ayuda en dificultad de pesadilla. Aprovechalos al máximo. Número 3. Usa bolises de pique contra los juggernauts. La granada bolises de pique es la arma más eficaz contra los juggernauts. Solo lanza una granada y despide de ellos. Esta la puedes fabricar usando la mesa de fabricación que viene con la entrega de suministros de independencia y son muy baratas. Consejo número 4. Usa granadas de gasolina para destruir las infestaciones. Si buscas destruir las infestaciones de manera rápida, usa las granadas de gasolina. Su fuego puede atravesar las paredes y se propaga fácil y rápido. Son baratas, aunque ten en cuenta que ocasionalmente vas a necesitar dos. Consejo número 5. Usa gas y molotovs para destruir los calzones. Usa la estación de bioquímica para fabricar granadas de gas de hinchado. Y lanza estas granadas de gas a los corazones. Una vez que el gas se propague, lanza una molotov y disfruta el espectáculo. Toma en cuenta que necesitarás terminar el corazón con un par de disparos o otra granada mezclada con molotov. Gracias a todos, camaradas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.